Ahora si vamos a disfrutar de los sagrados alimentos Miren las tajaditas, miren como quedaron pues, tajaditas de guineo verde Y más con este rico clima Miren las tajaditas de guineo verde 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 Y ya hay milagros que no está llorando, ¿verdad? Está tranquila ahorita, lo bueno es que amanecimos con un rico clima, ¿verdad? Sí. Sí, se fue todo el mes de mayo. Pero ojalá que este otro mes de junio ya sea más lluvioso porque más que todo para la gente que cultiva, para que no se le pierdan la cosecha, pues necesitan la lluvia. Gracias a Dios por la lluvia y gracias a Dios por otro día más que nos ha dado de vida. Y ahorita hay que preparar unas tajaditas de guineo verde. Son bien ricas, ¿verdad? Quedan bien tostaditas. Sí, son sabrosas. Hay quienes que podrían decir, uy, guineo verde. Pero ya van a ver ustedes ese desayunito con guineo verde. Porque son bien riquísimos. Son pero riquísimos. Miren acá, primero hay que pelarlos, ¿verdad? Y la verdad que sí, son bien lechosos. Esos sí que son bien lechosos. Por eso dicen que después es recomendable pasarlos al agua para que quitarle un poco, ¿verdad? Lavarle un poco lo de la leche para mientras los hacen las tajaditas. Y se puede acompañar con frijoles, ¿verdad? Con crema, queso. Incluso hasta con huevos. Sí, esto hasta para las comidas. Sí, porque se puede echar en las sopas también, ¿verdad? Sí. Eso para que quede bien rico. Y la puta. Más que todo no lo querría. Sí. Cada quien tiene un modo de pelarlos porque tú viste que hay unos que nos pelan diferencias. Sí. Pero bueno, yo así aprendí. Usted así lo hace? Así me ha enseñado. Diferente con los pelas y en corredaditas. Cuando pelan un mango, una faja. Así como pelan una yuca. Ajá. Correcto. Hoy sí que chille. Hoy sí que chille. Las tajaditas de guineo verde. ¿Quién me las va a probar? Miren, Dayanita está viéndola. Hola. Hola. Hola Dayanita. Hola de Chile. Hola mamá de Chile. Milagro, ¿qué andáis viendo estas esposas? Pasan unos días herribles. Esta niña pasa más enferma que alentada, ¿verdad? Sí. Sí. Pobre. Pobre. Pobrecita. No, puedo ver la lluvia si llueve Primero dígate que ya siga mejor la niña para que podamos hacer una caminata Pero más que todo lo importante amigos es Que necesitamos del apoyo de todos los suscriptores Apóyennos viendo todos los videos y dándole like, compartiéndolo Para poder seguir grabando más videos Porque a uno lo motivan y lo animan a seguir En mi caso yo hay días que ando bien motivado Pero luego al ver que los videos no reciben apoyo Se desanima uno Incluso a veces quisiera tirar la toalla como dije Pero siempre hay algo dentro de uno O tal vez tantos años de esfuerzo Que lo hacen a uno decir No pues hay que seguir como sea No importa que estemos grabando aquí solo en la casa No importa que los videos no agarren muchas vistas Pero no podemos rendirnos, verdad Porque Míjate que por tanto con los poquitos que los ayudan Es como que alguien que empieza a construir una casa Digamos Y ya tiene levantadas todas las paredes Quizás el techo Y le faltan las puertas Las ventanas, el piso Le faltan muchas cosas Y como ve que ya no tiene como seguir construyendo Pues deja varada la construcción Y luego Ese esfuerzo Si no se le da mantenimiento La casa Empieza a caer en ruina, verdad Ajá Ah pues Así es el ejemplo que Es el ejemplo que yo le pongo a esto O sea nosotros no podemos Dejar tirado El canal en Youtube Porque han sido ya casi Bueno ya son 6 años Desde que iniciamos este contenido Desde el 2017, verdad Ajá Al 2020 son 3 años Y estamos en el 2023 O sea son 6 años de esfuerzo Y no ha sido fácil No Hemos pasado por muchas cosas Y la mayoría son bonitas Tenemos amistades Gracias a los que los ven en unos videos Ajá Amistades de lugares muy lejanos Que los han venido a visitar Y eso es más valioso que cualquier riqueza Y es la verdad De que está hablando de eso Vinieron unos amigos suscriptores Que los vinieron a visitar Pero es que la verdad Ni los nombres no lo sabían Miren José No es por decir ni nada Pero ese día Este Creo que aquí la niña La tenía enferma ¿No? Fue cuando le vamos a pasar consulta ¿Te acordás? La niña la teníamos Bien enferma Esta niña solo vomitando No comía El dolor de cabeza La fiebre Y siempre me le pega No sé por qué Ah pues Y nosotros Pensando No hallábamos Para dónde Como si Como le íbamos a llevar Y a la misma vez Nosotros no teníamos Nada gente Y nada de mentirita No teníamos Estábamos en cero Nada para comer Y miren Buenas mañanitas Sí Y de presto Los tocaron la puerta Y venían ellos Bueno que aquí tengo la cumba Vino un muchacho Con esa cumba De víveres Llena de cosas De víveres Viera Fusica Y también me vino a apoyar Porque me compró Un cuadro Le compró un cuadro A Richard Y la verdad Fue un gran Pero gran apoyo Una gran bendición Que uno se las agradece Bastante Porque Al igual Cuando Cuando se nos estaba Casi muriendo la niña Y Y recibimos el apoyo De niña Azucena Que nos la llevó Al El doctor ¿Verdad? Al pediatra Y Todas esas bendiciones Son de Dios Y Y a las personas Dios las bendice Así que Nosotros Siempre vamos a continuar Por toda esa linda gente Que Este Hemos 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 Como se dice Tenido una bonita Amistad ¿Verdad? Así que Ya mi amor Ya 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 Así que Este Esperamos De su apoyo Amigos Y Comenten Este video Todos Los lindos Suscriptores Que siempre Nos han apoyado Al menos Un hola O Un Buenos días O Un saludo Ahí les vamos a estar leyendo Cuídense mucho Y Oye La lluvia Ya empezó a llover Vamos a Para que vean De que Vamos a disfrutar De Este humilde Y rico Desayuno En esta linda Mañana Si que Dios Les bendiga Mucho A todos Se les quiere Mucho Amigos Y como les dije Pues Parece que Este día Va a estar Así Lluvioso Porque Ahorita Empieza A llover Nuevamente Miren Oigan como Se escucha El Sonido De la lluvia